Oye mami baila mi mambo En este vibe estamos conectando Si me pego te termino besando En esta velada mi noche de tango Mañana bachata, cha 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 en la mañana Una copa de vino, señorita piel clara Sus labios me llaman, me araña la espalda Su mirada de gata, sus pestañas rizadas Oye mami baila mi mambo En este vibe estamos conectando Si me pego te termino besando En esta velada mi noche de tango Noches tan frías que pasé sin tus piernas Esperando respuestas, susurrando en tu oreja Que lindos los días que movías tus caderas Al compás de las olas, no sé qué más querías Y mírame ahora Todas las noches voy de antro Un poco de salsa, reggaeton, estoy bailando Si me tomo otra copa, te termino besando Dime lo que quieras, que estoy pa' lo que sea Bésame bajo la lluvia, ya no importa quién nos vea Sé que yo soy ese chamo, hoy te llegaré Con Ramos, después de charlar un rato Bailamos tango, bailamos tango No es lo mismo bailar pegados Vamos a estar distantes Sin sentir tu ser Es besar tu frente, tomar de tu copa Mirar tus fotos recordándote Besar en la luna, viendo las estrellas También los paisajes que te dediqué Solo sé que en esto del amor que dimos Ya lo entregue todo y para mí gané Mírame ahora Todas las noches voy de antro Un poco de salsa, reggaeton, estoy bailando Si me tomo otra copa, te termino besando Oye mami, baila mi mambo En este hoy ven, estamos conectando Si me pego, te termino besando En esta vela, mi noche de tango Oye mami, baila mi mambo En este hoy ven, estamos conectando Si me pego, te termino besando En esta vela, mi noche de tango Oye mami, baila mi mambo Oye mami, baila mi mambo